...plena levantada porque consiguió un buen empate en condición de local con posibilidades de haberse quedado con la victoria ante uno de los equipos más importantes de los últimos tiempos como es San Lorenzo de Ollum y después viajó a Santa Lucía el fin de semana y trajo un buen empate también desde la cancha Atlético de la Juventud de Alianza, hablamos de Independiente Villobrera y vamos a hablar con uno de los referentes, uno de los experimentados que tiene el equipo villero estamos hablando de Lechuguita Mario Agüero, a quien le mandamos un gran abrazo, un saludo con Dante Luna, Jesús Conti, te saludamos Lechuguita, ¿cómo te va? Bienvenido a Línea de Cuatro, buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Muy bien, bien, bien Mario, bien Nosotros muy bien Mario, vos llegando a la práctica Sí, sí, ahora porque bueno, he tenido la oportunidad de salir un poco más temprano así que aprovechar a fundo cada vez que se puede salir temprano Bien, 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 seguramente, bueno, es así, vienen en una franca levantada después de la llegada del Coneja, digo, tratando de acomodarse un poco en el campeonato y tratando de sumar puntos, Mario Sí, no, eso es seguro Creo que se había empezado mal y bueno, a medida que empezamos a trabajar ya era más seguido el tema del trabajo con el Coneja que había llegado así que creo que a partir de ahí ahora estamos levantando de a poco que es lo importante para salir de la posición con la que estamos pasando Sí, sin duda, sin duda Tratando de recuperar, ¿sabés que el otro día charlaba con algunos amigos en la cancha de Independiente? Me tocó estar allí en el partido que empataron con San Lorenzo donde tuvieron posibilidades de quedarse con el triunfo Es más, ustedes, si hablamos de merecimiento, más allá de que el partido no tuvo muchas emociones si hablamos de merecimiento, tenemos que decir que ustedes merecieron ser los ganadores del partido por las situaciones que crearon y que tuvieron, que tuvieron las más claras y hablábamos con algunos amigos y decíamos tiene que recuperar Independiente eso de equipo que viene a la villa, equipo que se va derrotado ¿no? Hace mucho que esto no lo pueden reafirmar ustedes allí en su cancha Sí, no, eso es seguro Creo que se jugó un buen partido, tuvimos más ocasiones Pero bueno, no tenemos por ahí la suerte de que la pelota entre así que... Pero a medida que van pasando los minutos, los partidos creo que vamos a ir acomodando un poco para tratar de que la pelota entre en el alto así que... Pero el sistema de juego se ha mejorado mucho se puede mantener un plantel que tiempo atrás no se podía Así que creo que si seguimos así, podemos dar que hablar con el tiempo Y te entusiasma Mario, Dante te saluda, digo te entusiasma porque el equipo... ¿Qué hay que hacer? El equipo con algunos nombres que se van reintegrando, se van sumando al trabajo, uno cuando veía esos nombres en el mercado para esta segunda ronda bueno, más allá del arranque complicado que tuvieron con esas derrotas uno ve que no es casualidad que hoy hayan podido empatarle a San Lorenzo más allá que jugaron como local y el resultado positivo con Alianza marca esto que estamos charlando ¿no? que hay al menos, parecen resultados, se va plasmando algo de lo bueno que este grupo de jugadores pueden llegar a obtener si logran ya encauzar definitivamente la senda de victorias ¿no? Sí, no, eso es seguro Los chicos que han llegado se han sumado y bueno, como todos saben acá en la vía siempre se los recibe de la mejor manera como si fueran uno más de acá cosa que cada chico que venga se adapte rápidamente por ahí también hizo bien que venga Cabaña que por ahí nos hacía falta alguien de buen pie Exacto Así que, y bueno, con la experiencia del Lechón con la experiencia de Max y Arriba que la verdad es que te fortalece mucho y sumarle a los chicos que a medida que van pasando los partidos creo que se van complementando mejor con los compañeros de más experiencia están tomando un poco más serio los trabajos y eso es importante ¿no? Es decir que hay que decirle al que siga el fútbol local que no lo descarte a Villa Obrera que lo tenga por las dudas que le ponga una ficha ¿puede ser? Sí, no, eso es seguro uno siempre está con la mente en eso por ahí como te decía hace sato te lleva un poquito la suerte pero bueno a la suerte hay que dudarla así que seguimos trabajando de la misma manera y tratar de entre todo el grupo entre experiencia y la mayoría de los chicos sacar esto adelante Sin duda no debe haber sido un partido fácil el del fin de semana Mario con Alianza teniendo en cuenta la juventud que tiene el equipo de Santa Lucía jugadores que corren mucho un equipo muy atlético pero justamente imagino imagino sin haber visto el partido que para eso tiene que haber aparecido la experiencia de ustedes los más grandes los que van guiando a los chicos y saben cómo plantear un partido de esta magnitud Sí, no, eso es seguro uno sabe que por ahí los chicos hay que tratar de no coger a la par de ellos porque sabés que ya a la edad que tiene uno no no los va a seguir así que sin complementar la experiencia con los con los chicos que tenemos al lado nosotros bueno creo que sí es un buen partido y y se sacó un buen resultado de visitar ¿Y el campeonato cómo lo estás viendo Mario? ¿Cómo estás viendo el el desarrollo del mismo de los equipos lo que te ha tocado ver lo que te ha tocado enfrentar ¿Cómo crees que puede estar el campeonato? No, va a estar peleado creo que están están todos parejos se ve en la tabla de posiciones no hay muchos puntos de de diferencia así que creo que digo pienso que el que mejor haga las cosas va a terminar y así va a ser pero como te digo es cuestión de de ver los puntos de vista de cada uno y tratar de hacer bien las cosas esa cosa de no perder tantos puntos y prenderse a yacido ¿Vos seguís con con las mismas ganas con el mismo enchufe por todo esto que estamos hablando motivando motivándote cada fin de semana ¿Cómo estás haciendo? ¿La familia? ¿Cómo como desde siempre ¿No? No ha cambiado de nada las ganas ¿No? No, no las ganas siguen siguen igual uno ya eh la familia siempre lo ha bancado en uno y bueno y gracias a Dios lo sigue mancando así que muy agradecido de eso y bueno uno trata de de inculcar lo que el esfuerzo que de cada uno que hace uno el día a día y bueno tratar de transmitir pero muchas veces el sacrificio del día a día uno se olvida a la hora de entrar a la cancha así que eh hace lo mejor que puede hasta donde puede y bueno eh hacer todo el esfuerzo que se pueda para para poder sacar adelante esto ¿No? Chalaba ahí está ya la última para dejarte ir a trabajar por supuesto con el resto de los muchachos eh marcaba un compañero tuyo charlando con él el partido contra San Lorenzo y me decía la verdad que estamos muy mal físicamente ¿Lo han empezado a recuperar a eso Mario? Sí, sí puede ser pero creo que es un poco más de por ahí de sobrepeso que de fin ¿No? Bien Eh han cambiado los los soles del profe de del trabajo bueno uno por ahí también termina muy cargado y los primeros días le cuesta un poco arrancar pero siempre como te dije ese chato a la par de los compañeros hay que estar pero creo que como decís vos a medida que van pasando los partidos y seguimos trabajando de la misma manera se va se va a salir adelante de esta situación ¿No? Bueno si trabajan el sobrepeso allí podrían recibir a tres jugadores nuevos Si aseguran el resultado que va a ser positivo nos sumamos con Jesús Ricardo y yo nos vamos para allá Se trabaja tranquilo me parece ¿No? En este último tiempo o sea ustedes como jugadores y demás sentís que que Villa Obrera ha ingresado en esa etapa de cierta cierta tranquilidad obviamente que como todo siempre falta algo y siempre pero sentís que Villa Obrera desde el crecimiento institucional de a poquito ese crecimiento está llegándole al equipo Sí no eso es seguro creo que de parte de la dirigencia está trabajando muy bien y bueno y de parte de nosotros que mediana que nos están teniendo bien creo que tenemos que empezar a responderle a ellos de la mejor manera ¿No? y que dentro de la cancha pero sí bien no muy bien de la dirigencia está está trabajando muy bien todos los chicos son todos chicos jóvenes conocidos que están conmigo y bueno uno conversa trata de de ver o comentarle si están en algo mal ellos lo mismo con con uno que lo hemos criado casi así que pero en el sentido de la dirigencia se está trabajando muy bien y y creo que eso es un poco del cambio que hemos tenido nosotros a nivel futbolístico ¿No? y seguramente es muy necesario Mario te mandamos un abrazo grandote te agradecemos por el contacto a laburar y un saludo grande también a todos los muchachos ahí del equipo a todos los integrantes del plantel un abrazo grandote gracias bueno un abrazo a todos ahí muchas gracias gracias saludos saludos Mario Lechuguita Bueno delantero de Independiente Villegueva déjame que destaque sí era hora que saliéramos ya de boca de River